Ya estoy probando aquí la prueba del maquillaje, de veras que si funciona Yo le echas una sopa Y todavía creo que tengo un poquitín Si tengo, ok, vamonos Con brazo, ya calentamos Ya estuve la cadera Ahora chiquina Espera, espera, no Adiós, ya no me va a esperar Ahora si Así está tiempo, ve Ahí no hay Ahí no hay Ok Brazos, doce Salmas, doce Tienes que tenemos Uno, dos, tres Dos, tres Eso, vamos a subir Deciente, doce Ahora venga sus pasajeros Vamos 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 Bien Deciente, doce Deciente, doce Hey Checa bien Para las primas, las primas Hay compas en la corión Para Gabrielita Chacita Siente cerrado Hacia la vuelta Al compás en la corión Hacia la vuelta Rufo para las cosechas Para por el sendero Abandonando su rancho Y al loco hijo Respeto Cámbien su voz Y el mar en el pecho La música Todo a la lleno Alta un poquito más Tu pierna Hacia la vuelta Llega con niños Su madre Siempre le cantó Ahora Pampa Chacito Chacito Y orteño Tú te bailas Chacito Chacito Y tú te sientes Llega Chacito Y el rojo Vea Uno Dos Media vuelta Uno Dos Media vuelta Uno Dos Media vuelta Uno Dos Media vuelta Se siente Estica Tiempo ¡Está fuerte, Chiqui! ¡Está fuerte, Chiqui! ¿Qué le hace ustedes? ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡No para adelante, no para atrás! ¡Vale, vente! ¡Para la otra parte, mamá! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Argada! ¡Vale! ¡No la apretas! ¡Jupe! ¡Va! ¡Va y sube! ¡Hay que irles entrenando! ¡Eso es lo que te vio! ¡Tú te bailas, Chiqui! ¡Tú le pones, Chiqui! ¡Te sientes la canción! ¡Ay! ¡Vamos, mi bebé! ¡Vamos!